¿Qué es lo que se hace para el municipio? Y sí, estoy trabajando con ellos unidos. Tenemos que trabajar con las ordenanzas para poder ahí, teniendo las ordenanzas podemos ya trabajar para que se cumpla todo el protocolo y yo sé que tiene que cumplirse, ¿no? Para así poder trabajar en este caso de emergencia en todo nuestro distrito. ¿En este caso los instrumentos de gestión no tienen nada que ver a la hora de sancionar estas unidades móviles? No, no, ahora no. Vamos a trabajar, como yo te digo, cumpliendo todas las ordenanzas. Teniendo nuestras ordenanzas vamos a trabajar, no importa, o sea, ellos tienen que cumplir, tienen que cumplir todo lo que está especificado en la ordenanza para poder así. Y yo sé de que si yo cumpliendo, entonces no vamos a tener problemas con ninguno de ellos. ¿Hay coordinaciones tal vez con los presidentes de las diferentes asociaciones que existen tanto en Cartago? No, mira, teniendo nosotros las ordenanzas, o sea, queremos llamar a una sesión, a una reunión con todos los presidentes de todos los mototaxistas, ¿no? Bueno, queremos llamar a una reunión con el doctor Monzón, también invitar tanto a la policía, al Capitán Huertas, al Alferes de Santiago de Cao, ¿no? Porque estas ordenanzas son para todo el distrito de Santiago de Cao y queremos llamar a una sesión. En eso estamos acordando con el doctor Monzón para poder invitar a cada presidente de cada asociación. Por el momento, entonces, hacer un llamado de concientización a los mototaxistas para que puedan, hasta que salga la ordenanza, igual tener todos los elementos de seguridad y salud. Ojalá Dios quiera en esta semana, porque me han dicho a mí que en esta semana ya está la sesión de consejo y solamente es para que lo aprueben nada más, y ponernos las filas y ponernos a trabajar con todos los mototaxistas. Mira, bueno, ante todo, muy buenos días, ¿no? Con todo el distrito de Santiago de Cao. Sí, o sea, mi mayor preocupación como presidenta de transporte es que ya de una vez nos pongamos a trabajar con todos los personales de transporte, ¿no? El área de transporte. Hemos presentado nuestras ordenanzas para que ya sean aprobadas. En esta próxima sesión, ojalá Dios quiera, yo sé que sí, que ya se va a aprobar, para poder, un mismo que lo aprueben y publicarlo y poder trabajar. En este caso de emergencia, porque vemos, todos somos testigos de que las motos taxis no están cumpliendo con el protocolo. Entonces, nosotros, al menos, nosotros queremos que se cumpla ese protocolo en este momento de emergencia, ¿no? Que las motos hagan sus divisiones, que ya mantengan su alcohol, ¿no? Y que solamente debe de cumplirse con dos pasajeros, ¿no? Porque a veces llevan hasta tres, van niños, entonces no debe de ser así. Entonces, esa es mi preocupación mía de poder que de una vez se apruebe la ordenanza para poder de una vez ponernos a trabajar. Gracias.